A su madre. ¿Qué fue eso? Es la peor película del año. No mamen que no. Hasta el más aplaudidor no puede hablar bien de esta chingadera. Sí, ya sé, esto no es cine reflexivo y profundo. Y no hay nada de malo en una subcultura de aficionados al cine incoherente, sin pies ni cabeza, porque al final, estas personas solo quieren relajarse un rato después de haber trabajado un día brutal de trabajo, preocupados por las interminables exigencias del hogar, la pareja, los niños, las facturas. Pero esto es una clara señal del apogeo del narcisismo de Hollywood y sus lacayos que pueden sugerir, autorizar, producir y distribuir una película tan increíblemente pomposa y miserable, utilizando una franquicia que representa lo opuesto. Creo que es un gran paso en falso la película porque la considero una subversión del género de superhéroes y un desdén de la industria por el consumidor. Estoy seguro que los fanáticos del personaje se sienten incrédulos, con ira y frustración de esta patética versión del Joker. Su Lost Dos T T M ét